Julio, no son, no son Seguimos con Guillermo Fernández aquí en Fractura Expuesta Radio Tango El 4 de Julio, el día de la independencia norteamericana Exacto, el día del cumpleaños de mi papá Ah, mirá que bien, bueno, allí estará El cumpleaños de mi papá tapó la independencia Está bien, mejor, ¿no? El Teatro del Viejo Mercado, allí estará tocando y presentando De Creullos de Tanguero, a las 9 de la noche en la Valle 3177 Bueno, vamos a escuchar un audio de Ricardo Iorio A pedido de un oyente que nos escribió Sí, hay pedidos de oyentes allí en el Facebook de Fractura Nos recordó una opinión que dio Ricardo Iorio De las tantas, que dio en el programa de Beto Cacela que tenía en C5N Allí se refiere a la figura de Guillermo Fernández Cuenta un poco como él hace rock O por qué hace rock Y se inspiró, parece, en la figura de Guillermo Aquí Javi el chiquito nos pregunta Dice, por favor, pregúntenle a Guillermo A ver qué opina de Ricardo Iorio Como para igualarlos tantos Bueno, vamos a escucharlo Entonces primero a Ricardo Y después calculo que a Guillermo A ver qué dice Tengo todos los días con Silvio Soldán En plan de Valores del Tango Guillermito Fernández Sí, sí, está claro Sí, porque como dije ¿Qué va a hacer? Ese sí, ¿qué va a hacer? Ah Escuchame Y mi papá, viste, me decía Mirá Y vos con el rock Y yo, la verdad Gracias a eso estoy en el rock Y escucha Y gracias a Claudio María Dominguez Tengo esta garganta Ah Y yo De observar y decir No, como eso yo no quiero Ricardo Iorio es un grande Ese día estaba viendo el programa ¿Vos sabés qué es lo que le pasa a Ricardo Iorio? No le pasa Le pasa a muchos O sea El problema que tiene Ricardo Iorio Es un problema con su papá terrible Eso te iba a decir Porque Claro Al viejo de Ricardo Iorio Lo acaba de decir Y lo que le pasaba A muchos De mi generación Me lo dicen ¿Vos sabés que cuando yo era chico Te odiaba? Te odiaba Porque aparecías vos Y mi vieja O mi viejo me decían Ves, vos tenés que ser como él Uy, qué quilombo O sea Como vos Tienen que ser como vos Todos los niños tienen que ser como vos Todos los niños Tienen que ser como Guillermito Claro Me odiaban Y tienen razón Claro La culpa de los padres Una gavente Pero este Tiene un problema con el viejo Terri Tuviste oportunidad de escuchar El material de Ricardo Iorio Viste que hace tango ahora Sí No escuché No escuché Pero me dijeron que está muy bueno Me dijeron que está muy bueno Me encantaría escucharlo ¿Y cómo te llevas con el rock? Bien No con todo el rock Que soy bastante En eso soy bastante Delicadito Me gusta mucho el rock de antes El rock no de antes Me gusta el rock de Spinetta Me gusta Charly Charly es Dios para mí Sin duda Y en todo ¿Le encontrás la beta tanguera a Charly O no la vas a buscar? No me importa Y tú este Escuchás Charly Escucho Charly Es más Yo tengo En mi auto Es el coso de seis Seis CDs Hay tres de Charly Mirá ¿Cuáles? ¿Qué tenés? Son tres que son una colección Que va dando vueltas Viste que está toda la Toda la Pero tiene que estar parte De la religión Están los mejores temas de Charly Claro Todos juntos Y escúchame ¿En 50 años tuviste oportunidad De estar con Charly? Estuve un par de veces con Charly En dos premios Gardel En un premio Gardel Me fui y me sentí al lado de él Y ¿Año? ¿Te acordás? Fue el este último No, el anterior Debe ser Cuatro, cinco años Más o menos Este 2010 Y Y entonces le digo Hola, ¿cómo estás? Hola, Guillermito ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Entonces Empezó Y cuando estaba por empezar Lo miro y le digo Charly Sí ¿Te puedo dar un beso? Entonces me dice A ver, espera Miró para arriba y me dijo Bueno, está bien Viste Él tuvo ahí Una relación muy fuerte Con Rubén Juárez Digamos Han compartido escenario ¿Te ves compartido escenario Con Charly? Ojalá Ojalá Yo lo que uno Que quisiera Es compartir escenario Aunque sea de abajo Yo quiero verlo de vuelta Sí, claro Sin duda Yo quiero Bueno, ahora ¿Te queda algún deseo Musical así De compartir algo Con alguien? Sí, con Charly Con él Con él te pasa Sí, sí Con él te pasa ¿Va al CSK? ¿Viste? Ahora No, no sabía No tengo esa información Con el piano piano El festival piano piano ¿En serio? ¿Ah? El otro día lo tiramos de ahí Lo picamos Atención, ¿eh? Podría ser Una vuelta Nos cruzamos Hace muchísimos años Te estoy hablando Años 78 Yo estaba filmando Una película Y nos cruzamos En un lugar Donde yo estaba filmando Y él estaba ensayando Había un boliche Que se llamaba Lagar del Virrey En la calle Ayacucho Y... Coordenada Más precisa Sí, sí, sí Ayacucho Y Río Bamba ¿El lagar? No Ayacucho y Río Bamba El lagar del Virrey El lagar del Virrey Abajo Y él estaba ensayando Y yo fui a filmar Una película Y yo cuando lo vi Casi me muero Y me acerqué ¿No? Y me dice ¿Vos qué hacés? Le digo Yo canto tango Ah, sí, cantás tango Sí Y siguió ensayando Y yo me quedé ahí No, no, una cosa Está bien Es parte de la admiración eso Siempre No es fácil acercarse A la gente Que uno admira Estuve con Perón Ah, bueno Con Sting Estuve con Troilo Está bien Bueno, bien Qué sé yo Estuve con Charlie Tremendo No sé Me quedan muchas cosas Pero ¿Con Perón qué hacía? Con Perón almorcé En el año 74 Al final En diciembre del 73 Se hizo una fiesta En la 9 de julio Se hizo un gran árbol de navidad Y cantamos 4 o 5 artistas Yo tenía 16 años Y después Perón Nos invitó a comer A la Casa Rosada A todos los artistas Y ahí yo tengo Una anécdota A ver Una anécdota tremenda Que está En el libro de Luis Longhi Ajá En Yo conocí a Perón ¿Camuflada o está...? No, es real Es real No, pero en el libro ¿Está contada cómo fue? Está contada cómo fue Casi, casi cómo fue Bueno, viste que Luis Longhi Le pone su impronta Pero yo estaba sentadito Al lado de Perón Y por ejemplo Él estaba comiendo Y yo no podía comer Y lo miraba Lo miraba Lo miraba Lo miraba Y en un momento Perón me mira Y me dice No me mire más así, pibe Que me va a ojear Que si entraste al día Bueno, voy a comer No, no, no No hablaba No hablé No hablé No hablé Entonces en un momento Perón levanta la cabeza Y enfrente mío Yo estaba sentado Estaba Perón Yo a su derecha Y enfrente mío Estaba Pugliese Entonces lo mira Pugliese Y le dice Obaldo Tengo que pedirle perdón Por aquellos asuntitos Muy bueno Gran momento Asuntitos Gran momento Los metía presos Cada 20 minutos Claro, sí, sí, sí Los encarnados Entonces Pugliese Pero es conocida La anécdota Cuando Perón le pide disculpas A Pugliese Ahí estaba yo Bueno, no sabía Que era conocida Levanta la cabeza Y le dice No, está todo bien Mi general Y él pasa el brazo Por adelante mío Y le da la mano A Pugliese Y le dice Solo los hombres grandes Saben perdonar Muy bien, tremendo Y eso no te lo olvidás más No, no Es tremendo Está Está la reunión Encontré la reunión En La googleé Y la encontré Lo que no encuentro Son las fotos Bueno Tenés que rastrear A aquel Fotógrafo de presidencia Archivo general de la nación Hace 10 años Que lo estoy Quille Eh Eh Gracias por ver el video.